Esta semana en la pregunta más preguntada, la pregunta ganadora, el Ford Fusion de los años 2016-2017. Un vehículo que entre los sedanes americanos podemos decir que es quizás de los mejorcitos. Claro, todo vehículo americano tiene su tema de sensores, de plásticos interiores. Sin embargo, este sale mucho mejor que el Ford Focus, su primo o su hermano menor. Este vehículo es amplio, tiene un consumo promedio de alrededor de 30 kilómetros en la ciudad. Piezas americanas caras, pero aparecen. Es tecnología buena. Y lo más importante es que es un vehículo que aparece en buenos precios recién importados. Es decir, hasta menos de $700,000 pesos que ya hoy en día es el rango mínimo para vehículos recién importados. Ford Fusion puede ser una opción para aquellos que tienen rutas parigüayas y que no le van a dar cajeta y saben comprar por internet o tienen un primo que le puede mandar la pieza. 2016-2017, la pregunta más preguntada de esta semana.